La legislatura de Córdoba ha tomado una decisión insólita, que es no sesionar. ¿Por qué no? Porque mientras el Congreso de la Nación está laburando en enero, vemos las comisiones que duran hasta las 2 de la mañana, se suelen que duran el viernes hasta las 10 de la noche, las autoridades de la legislatura de Córdoba dijeron, piano, tranqui muchachos, en Córdoba no pasa nada, no hay crisis, no hay problemas, no hay inseguridad, no hay nada urgente. Y vamos a dedicar esta semana, pero es realmente increíble el planteo que han hecho, dedicar esta semana a armar las comisiones, asumieron el 10 de diciembre, hace 2 meses, pero acá lo debo armar, acá lo debo armar las comisiones mientras sesionadas, el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado y domingo, no tienen prohibido trabajar los legisladores, ganan un sueldito mínimo como para poder reborar un fin de semana. Roberto, es como si nosotros dijéramos acá, como hay que reorganizar el noticiero, no vamos a salir al aire, de una semana no vamos a salir al aire para podernos reorganizar. Y las noticias se detienen. Sí, hay que reorganizarlo en horario. No, un planteo vergonzoso desde donde se mire la decisión que tomó la legislatura, y esta explicación que da el oficialismo, no, tenemos que armar las comisiones, no hay antecedentes, no hay antecedentes de que la Unicameral haya empezado las sesiones, y no haya empezado el periodo ordinario y no haya sesionado. Pero los números no están tan parejos, Roberto, en la Unicameral. Esta es una decisión, obviamente, de un solo sector. Es del oficialismo, no sé si tendrá algún acuerdo. Bueno, escuché protestar mucho a los demás. Hay bloques que siguen protestando. Roberto, a ver, vamos al punto. La legislatura, el periodo ordinario de sesiones, hasta hace unos años, se abría en marzo, ¿verdad? Eso no cambió el gobierno de la SOTA. La reforma constitucional del 2000. Ok, a partir de ahí se puso febrero. Se pone febrero para que trabajen a partir de febrero, no para que no trabajen a partir de febrero. Claro, pero si para eso, y aparte, así tuvieras periodo ordinario en marzo, vos podés trabajar en febrero. Está bien. Me va a decir, sí, trabajemos en comisiones. No, no trabajen en comisiones porque no están armadas. Claro. Pero aparte, si asumieron el 10 de diciembre, dos meses para armar las comisiones, el fondo de la cuestión es que el oficialismo, muy respetuoso de la calidad institucional de Córdoba, por eso el gobernador este, el anterior, iban a Buenos Aires, van a Buenos Aires, hablan de la calidad institucional, pero cuando perdieron la mayoría en el Tribunal de Cuentas, lo que hicieron fue una ley, vaciaron el contenido y prácticamente lo cerraron en el Tribunal de Cuentas. Y ahora, como no tienen los números asegurados en la legislatura, la idea del oficialismo es sesionar solo lo menos posible para no correr ningún riesgo. Y hay otros que especulan que hay algunos legisladores oficialistas que todavía no regresaron de vacaciones y por lo tanto hay que esperar que vuelvan para no perder las votaciones. ¿Qué tal? Yo creo que ahí está la madre del borrego. Pero si no tienen, yo lo que digo es esto, si tienen sesiones ordinarias a partir de febrero y terminan cuando, en diciembre, ¿cuándo termina la sesión ordinaria? 30 de noviembre. De noviembre, peor. Tienen dos meses que no tienen sesiones ordinarias, ahí se tienen que tomar las vacaciones. Sí, en enero no hubo ninguna que den la clara. Se va en febrero, lo siento. Y aparte él manda, entonces, por cuatro años, con lo cual, si vos estás cuatro años, dos años, un año, sin hiciste vacaciones, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ok, vale, muy bien.